En un rato vamos a estar compartiendo también en la voz de Diana Díaz, nuestra compañera en la conducción de nuestro programa. Nos va a estar hablando de la fiesta del amanecer, nos va a estar hablando del gran remate que se viene para este sábado en Dolores y la fiesta para que usted vaya agendando lo que vamos a estar compartiendo en esta región. Y si Dios quiere, ya en el mes de abril nos vamos a ir a otras ciudades también a través de la pantalla. Ya vamos a andar por otras ciudades, por nueve localidades además de la provincia de Buenos Aires con Camperiando. Como siempre, quiero agradecer al amigo Cristian que nos ha estado convocando y que nos ha tenido en cuenta para este nuevo proyecto. Así que Camperiando de a poquito se va agrandando a otros puntos de la provincia de Buenos Aires. Seguimos Camperiando y estamos para compartir la tanda publicitaria de nuestros amigos auspiciantes que nos siguen acompañando en este tercer año de Camperiando. Comería Dolores de Aranciaga e Hijos, venta de cubiertas nuevas y usadas recapadas, bulonería, llantas, balanceo computarizado. Te esperamos en Piloto y Bransen, teléfono 2245 44 38 56. Nuestro correo electrónico gomeriadolores.com.ar Recordá que estamos en Piloto y Bransen. Omar Rodríguez, servicios rurales, fumigaciones, trabajos en pala, siembra gruesa y fina, fertilización, desmalezado. Omar Rodríguez, celular 2245 47 86 61. Si para el campo te vas, comprar galletas querías del pueblo panadería, la solución encontrás. Si panfactura buscás para hacerle un tiro al mate, de todo como en remate vas a encontrar lo mejor. Y además al mostrador está el Roque Rebusati. Panadería del Pueblo, de Roque Rebusati, las exquisiteces que buscás, panadería del pueblo. Especialidad en galletas, facturas, grisines, marineras, parrelitas, pan de salvado. En la calle Rivadavia 239, Panadería del Pueblo. Su teléfono 44 24 20 Dolores. ¿Qué estás buscando? Anda a casa Pusanzini, todo en ferretería. Además, reparación en motoguadañas, motosierra, taladro, picana, grupo electrógeno, motobomba, amoladora, cortadora de césped, hidrolavadora. También tenemos línea completa solar de calefones y pantalla para generar luz. Somos representantes de Estil, Usbarna, Villa Bosch, The Wall, Stanley, Black & Decker. Casa Pusanzini, teléfono 44 29 33. Te esperamos en calle Machado 735. Un compañero que hoy comienza su larga, su larga trayectoria en los escenarios de Gineteada. Y Dios quiera a ustedes mismos lo acompañen y que sea, que sea todo una alegría en este camino que han prendido. Suerte Gaboto, suerte Turaldi. Los cuatro puntos cardinales del campo de la Gineteada están presentes. Revenque en alto, de mi amigo. Ahí estaba y gorreado. Se va, señores Gaboto. Estribos de punta al pie. Acá viene, acá viene el Gaviotón. Ay, le quiso quitar. Le quiso quitar, le quiso quitar. Pero no, ni ahí. Acomodate, acomodate. Dijo Marcelo Pelleguero. Alcanzalo. Se cruzó Revenque. No hay más conversaciones. Se va el Gaviotón del paro uno. El Coli con la guitarra que me marca. Un destino de huella. Lo agarró para la paleta. Dentro de la nojada. Ahí lo está haciendo. Lo está haciendo de la nojada el Pingo. El Gaviotón que deja cicatrices en el campo de la Gineteada. Un agradezco con el Revenque. No levantarás el puero. No chiquen con el Revenque. Dentro de los cuadradores. Tiempo de Gineteada. Tiempo de aplauso. Y el relato de mi amigo Manuel para el Pampa Galarosa y el Pancho del Baterón. Estoy aquí, arriba del escenario, echando para morir. Los alientos. Esto es lo que él me enseñó. Esto es lo que me dio de mamar de chico. Lo que él me enseñó, lo que yo mamé de chico. Lo que aprendí a querer tanto como es esto la tradición. Que es algo tan nuestro. Que es la patria misma viviéndose hoy aquí en el paraje Pavón. Que le pagué vos hoy. Ah, no, no hay problema. No hay problema. ¿Y a qué por el euro he hecho? No, entre paisanos no lo entendemos. Hay cosas que no se ha tocado todavía. Ahí estamos entonces ultimando detalles. Acomodando bien al petizo para que sea linda la suerte. Y se comenta. Fíjate que está mal parado. Me autorizó la monta al topo atrás de campo. Basta de palabras. ¡Cáborrió la tabaura y movió! Es el Pampita Galarza. Se me vino al suelo de hocico. Y lo va camorriendo. Se juntan allá arriba. Me vamos todo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bravo Pampita Galarza! Levantame el euro. El aplauso paraje Pavón. Todo bien. El aplauso paraje Pavón. 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 Y así continuamos. El aplauso paraje Pavón. 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 gracia Pavón. Y luego ajápolis Pavón. El aplauso paraje Pavón. Se viste de fiesta 8, 9 y 10 de abril. Allí nos vamos a estar encontrando, por supuesto, con las cámaras de camperiando. Y después los invitamos también para General Madariaga, la fiesta de la Patria Gaucha. Allí la vamos a vivir a pleno. La tercera edición, 15, 16 y 17 de abril están todos más que invitados. También en semanas posteriores vamos a seguir conversando con Francisco Valo para interiorizarnos un poco más de cómo vienen los preparativos. Agenden todas estas fechas y atención, si quieren llevar las cámaras de Camperiando, agenden este número 2241-6958-07. Jorge Márquez, reparación de molinos y aguadas, perforaciones, trabajos en campo y ciudad en toda la zona. No se quede sin agua en su establecimiento rural. Jorge Márquez, 2245-4767-24. Laboral Dolores, indumentaria térmica de trabajo, sanidad, cocina, campo, caza, pesca y tiempo libre, calzado de seguridad y más. Trabajamos con las tarjetas marcas Ombú, Ombú Aire Libre, Pampero, La Tranquera, Macalú. Aceptamos todas las tarjetas hasta 6 cuotas y de contado, efectivo, siempre tenés un descuento. Nos encontrás en Rivadavia 7, nuestro teléfono 2245 44 32 80 o WhatsApp 2245 50 15 26. Te esperamos en nuestras redes sociales como Laboral Dolores. Mantas Patria ya llegó y acá muy bien se lo explica, mantas grandes, mantas chicas, con un colorido stock, el traje que usted encargó. Hay cinchas, desbasadores, bombacha de las mejores, usted va a salir contento. Enmarques 1400 de la ciudad de Dolores, mantas patria, comunicate con Fernando Cholilo al 2245 50 50 62 o al 42 6707. Repuestos Trigo, calle Ramos Mejía 166, su teléfono 2245 44 40 92 o su celular 2245 424 361. Centro Hogar de Esteban Sicardi, 30 años de experiencia en la venta de artículos para el hogar. Visita nuestro salón de ventas, estamos en la esquina de Mitre y Puy Redón. Teléfono 2245 50 37 45. Planes de pago a tu medida y todas las tarjetas de crédito. Reparaciones Santa Cruz, rectificación de motores nacionales e importados. Repuesto de motor, teléfono 022 45 44 74 31. WhatsApp 2245 42 06 92. Nuestra dirección, Agustín Álvarez, 380 en Dolores, recordá la solución a tus problemas. Reparaciones Santa Cruz. Nuestra dirección, Agustín Álvarez, 380 en Dolores, recordá la solución a tus problemas. Hijo del zurdo, del zurdo Hernández, que se le va a estar trepando. Indio viejo. Y este no sé si no es hermano. No. ¿Eh? Viste ya. Es hermano. Son igualitos, son como caro viejo. Lo que lo vimos entonces, Lautar Hernández, este es de este pago, paraje de pavona, este es tuyo. Si no me equivoco, vienen haciendo sus primeras armas, hoy en una monta especial, en el federal de la marca de Leo Luero. ¡Arriba nomás! Me encanta fuiste mujer, porque te vas, porque te vas. Tal vez por otro querer me abandonás, me abandonás. Después sin decirme adiós, solo quedé, solo quedé, recordando que la amé de corazón. No voy a nerviar mucho. Ya lo voy a pedir también y corrió, la atadora y movió. Este es Lautar Hernández. Aplaudimos paraje de pavón que es tuyo. Mirá que lindo, no le quiere prestar mucho juego. Bueno, lo aplaudimos igual. Lautar Hernández, señoras y señores. Aplaudimos paraje de pavón que es tuyo. Aplaudimos paraje de pavón que es tuyo. Trae tu sueña, yo voy con mi sufrir, solo nomás. Igualito que te pico de compil, llora en volar. ¡Hala que falta, chamo! ¡Ay, grito! Largos caminos me iré, buscándola, buscándola Por los montes andaré Se va la naranja, se va la naranja Es el representante de la provincia Agarro arriba, encarro los comentarios La guitarra de Connie, se va arriba la yegua Y así genera con la rienda Dice que sí, quiere tocar el cielo con las manos La yegua es pataca, que lindo va todo Es pa' nosotros, es pa' nosotros, es pa' nosotros ¡Bendito Héctor! Se va del dos Lo vamos, lo vamos con oliva La mala pata, bueno el redondo se va Trabajando lindo, salió a paladar De las tranqueras, se vuelve a un lado Se vuelve al otro, se viene Lo puso por el dejante, me lo engañó La mala pata El ratiroche, que ese El Albertito Vamos Albertito, que está descansando la pata Debo de montar, arrancó el Albertito El Julián Boyd en el pago de Madariaga Buscándola en la camorra Allá le huele al palero rojo Cortiando un coquillar del campo de la jineteada Agradece el jinete Con el Puebla Imedeque ¡Es tiempo de jineteada! Se nos va a ir Alían Pavón en la rompecoco de José Morales Ultimando detalles Midiendo bien las triberas Tiró el cigarro de la boca Se puso el oricero al brazo Las miradas atentas, señoras y señores Todo el alambre, toda la gente Al costado del alambre mirando Lo que se va a venir al palenque Uno ¡Ahí salió, señoras y señores! Es el Adrián Pavón La rompecoco Medio que no quiere prestar juego Como en una baldosa Corcoviando Medio entretenido La panzea, señoras y señores Ahí está, castiga un lado El otro Bueno, bueno, bueno Ahí estamos Se balancean los estribos nuevamente Es el Augusto Pavón Se puso de visera al brazo Corrió el atador Y rodeó Ya se las puso allá arriba también Y cortó para al lado en la esquina Y hay que ver Que lindo que lo lleva Se las pone hacia adelante Lo echó un corpito atrás Veo que me lo somó Castigue, castigue No le afloja un tronco a las botas Señoras y señores Augusto Pavón En la espionina de José Morales Señoras y señores Corrió el atador Y se las puso allá adelante Y medio que se entierra Que sí, que no Me lo asoma el pescante Me lo baja Bueno, bueno Le regalamos el aplauso igualmente Papá, mamá Métalo Los nenes para el otro lado Mirá Se va del uno, señores Salió el paisano Trabajando lindo En Nahuel Cuesta La Calandria Dejando a Duarte Viene para mí Se va a quedar acá arriba Yo te voy a ayudar, Alejandro Amo, viejo Todo lo manda Nahuel Cuesta No le afloja la tornilla Lo va a agarrar El enganchón en la panza Y seguro Seguro que en las paletas Damos comentarios Ahí está el 20 medio de irla Que va por el centro del campo En el ubligo del campo Y ginecteada Con corpón El baguale Allá se va arriba Le quita los activos Y me lo dejamos de caminar Gerardo Goñi Jr. Vamos a ver qué pasa Le sacaron el atador Movió el patrote de reboreo Acá están los comentarios Me lo llevó, me lo llevó, me lo llevó Levantámelos con el aplauso Es Nacho Palma Es la vanguardia Corrió el atador Y movió Y te dije que iba a ser buena Y no lo descarguero Más cerquita Che, qué lástima Se me va en el 2 Salió Martín Sárate señoras y señores Es martincito Se me vio solo Y le va a salir Claro que sí Aplausos Y lo paraje Me lo asomó Del pestante Qué lástima Y cuando salga el 3 Que ahí se me fue Señoras y señores Corrió el atador Mirá que lindo Se las pone yo adelante Ramiro Malonoro Es la Mari De la marca de Cacho Rodríguez Medio costeando el alambre Se queda entretenido Corre para el campo Y bien poderoso A los apadrinadores Señoras y señores Atrevido y municito Lo agarró atrás Lo prendió adelante Estaron los comentarios El hombre en esa cintura Se va arriba La llegó a Deja sin tapa Que va a doer a la cosa Ay, 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 ay Perdió Perdió uno de los estribos Se va señores Mena Taba calido Lo agarró arriba Hizo rogar Pero es buena Ay, te salvaste los puntos Ay, Mena 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 Vamos Lucianito Va y borre al tilingo Del chuli García Acá hay otra buena Salió Lucianito Lo agarró arriba Acá se le vea Sobrino Ahí está gineceando El indio viejo Al zurdo campeano Vamos Luciano viejo Epa Bueno Entra Los apadrinadores Lo espera con las patitas Pa' delante Como en el orinador Corre al atador Ahí salió Pa' lado de la gente Mirá que linda Lo lleva Mira que se quiere ir al suelo Se fue al suelo Nomás Y le va a salir arriba Mirá que lindo Aplausos de parajo Corre al atador Y le va a salir arriba No le afloje Marra viejo Vamos 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 Que lastima Che Le regalamos el aplauso Igualmente Para que no Señores Se va Y el rodrígue El chingolo Juan Faría Se me va del palo Uno Revenque Arriba De Bailorria Señores Señores Las expectativas Ahí estamos En el uno Salió el chingolo Queriendo volar Arriba Lo agarró Arriba Rodrígue Atrevido El chingente Pierde un estribo Entre los apaginadores El aplauso El aplauso El aplauso El aplauso Para Rodríguez También Salió el gaucho Moreno Salió Un lado Al otro Esclinudo Se viene al suelo Que le sale justo Es un hecho Pelea El indio viejo No le afloja Le cambia Chilo Por por todo Le vuelan La crinera De clínica La entera Como ya en el Uruguay Entre los apaginadores Y el tiempo De jinetear Salió señores Allá va Chicho Donde se fue al suelo Chicho Con caballo Y todo Ay se me fue al del palenque Número uno Este es Franco Hernández Señora Sí señor Mirá que lindo Lo lleva De acuerdo Al azul Y que le va a salir Es un hecho Es el croto De Pedro Pabón Qué lindo No lo afloja Y compañero Bueno 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 Se me va Le vuelve al gasto Que no le afloja Un tranto Vamos Catopa viejo Tiempo De jinetear Es la revoltosa De Cacho Rodríguez Se va a salir Señores y señores Se va a salir A jugar entero Es el nano Vaca Lo conozco Enganchó Grande Y movió Se la puso arriba Y se balancean los estrigos Y se vamos de arriba Mirá que lindo Que lo lleva Le echó El cuerpo atrás Medio Que se queda parado Ahí estamos Señores y señores Tiempo de jinetear Que salga redondita La cosa Lo prendió la panza Lo barajó por la paleta El cheserio por atrás El cheserio por atrás Sobrino Ay, 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 ay A ver, cheserio A ver, a ver Ay, gozarín Quedate quietito, man Dejalo que respire Un poquito Talla agresiva Salió mi amigo Allá trabajando Lindo en sus claveríes Se baja por centro del campo Castiga con el meleque No hace la hogar Con la escuela Se juntaron Hacia arriba Que linda, 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 linda Tiempo de jinetear Leo Luero Leo Luero Señores Salió Trabajando lindo Elegante El hombre en el cibo Sentado en el banco Afirmado en la cibera Se van arriba Se balancea el pingo Se afirma Mira, mira, mira Y el tiempo de jinetear Echó las patas Paredes como el héroe El inoboro Dijera mi amigo Marcelo Ahí estamos Señoras y señores Ultimando detalles Cuso de rebenque Se puso de visero de brazo Corrió Atador y movió Es el Arturo Claverígue En la positiva Ahí estamos Señores Ay, me lo tocó Bueno, bueno, bueno Con Nahuel Barriero Con el buen provecho De la marca De Fernando Neto Le devuelta Le da el talero Tampas de campo Corrió Atador y movió Mira que lindo Que salió Echale el cuerpo Atrás Nahuel Esta es tuya Mira que buena linda Ahí está Por el fondo del campo No se le tiran A Martín Pero sigue firmando Vamos Nahuel Viejo Que la vaga Al tiempo de jinetear Señores Cristian Mezcano Vamos Cristian Vamos Cristian Que la va a ganar Corrió Al atador y movió Medio entretenido En el palo Prendanlo Prendanlo Ahí está Ahora sí Se declaró la pelea Y no le va a juzgar Un tronco Echale el cuerpo atrás Vamos Cristian Viejo Vamos que la va a ganar Es buena buena Al tiempo de jinetear Estoy mirando hermano Arranco R.B Que malita la cosa Pero que macaco El pingo El hombre del caballo Al jinete Oscar Moreno No la afloja Hizo agarrar el galope Ahora sí me gustó Moreno No la afloja Ni tronco Fuega Ahí está Los tiempos de jineteada No me lo hagamos Viste que látima Che En el final de la rueda Salió señores Ramírez Ahí está por el pescante Pero Espere que se la gana El hombre del caballo Ramírez Viejo La tanda amarilla De Pedro Pavoni Quedó Quedó En el dos En el dos Viste que va a salir Vamos Rafa Viejo En el final de la rueda Arranco arriba Ese es de mi sangre Llega arriba No la afloje Eche el alto de la rueda ¡Ah! 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 ¿Por qué tendré ese nombre? ¡Se me va señores! ¡Ele vuelta a la capataz de canto! ¡Corrió el atador y movió! ¡Este Facundo Toloza Vamos que la va a ganar Es el pucho De la marca de varones ¡Ah! ¡Se me vino! ¡Qué lástima! Bueno, bueno La cabeza muchachos La cabeza del caballo Bueno Fría Bastos con encimera Se lo lleva El representante De la provincia De Buenos Aires Nacido en la valle Y que se lleva El primer premio Perico Adauto Segundo premio Se lo lleva Nahuel Bardieri Tercer premio Manuel Oliva Y cuarto premio Pichi Moreno Y pueden ir gastando cuenta muchachos Seguimos entonces Seguimos Campeando Les recuerdo 2-2-41-69-58-07 8, 9 y 10 de abril Las noches del modelito Por General Guido Bajo la coordinación De Don Raúl Huaco Que ya en esta semana Seguramente O en el próximo programa Mejor dicho Vamos a tener una nota Y nos va a dar Todos los detalles Pero quiero contarles Que va a haber Prueba de rienda Por un millón de pesos Hay una apialada Por un millón de pesos Prueba de rienda De damas Bailanta Desafío Desafío Montas especiales La tercera edición De la fiesta De la patria gaucha En Madriaga En Invernada Allá junto al Club Cosme Y Don Francisco Valo Que también Después vamos a entrar Con el detalle 6, 7 y 8 de mayo El amanecer Una fiesta imperdible Una fiesta espectacular Bajo la coordinación De Don Germán Nimmer Por informes 2-2-41-53-60-19 Seguimos campareando Seguimos compartiendo La última parte Que nos queda De la fiesta Del Cordero Lavallense Arriba nomás Te encanta fuiste mujer Porque te vas Porque te vas Tal vez por otro querer Me abandonas Me abandonas Después sin decirme adiós Solo quedé Solo quedé Recordando que la amé De corazón De corazón ¡Erendón a la chinita Chacqueño! Como quisiera volar Aquel amor Aquel amor Hundirme en la soledad Para olvidar Para olvidar Se acabó mi alma Tras de tus bella Yo voy Con mi sufrir Solo no más Igual y con que te pido Por el compil Lloro en volar A la que falta Chango ¡Ay, grito! Largos caminos Me iré Buscándola 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 Por los montes Andaré Llamándola Llamándola Así hay cero No más Recuerdos que me dejó Me quemarán Me quemarán Su ausencia Ella me hace penada Y hay de mí Bombilla de la bombilla De la bombilla de lata El viene por sillonero Un chucho de buena alzada Y entre los dos hacen migas Como la tierra y el agua Lo vieran Lo vieran al muy jinete Luciendo sus batarazas La boina, el pañuelo, el cuello Le invita a las alpargatas Él sabe que sus escuelas Serán de luna y de plata Para pasarte intidiando Con el gaucho que desalta La escuela es un tema aparte Del que se ocupa su mamá Vamos, Luciano La especial esperada Nos va peleando, Luciano Me lo quiere bajar A prender a la grupa Lo agarra arriba La pulpa No me lo deja Le iré dejando a mi niño Mucho antes que yo me vaya Alguna que otra experiencia Para que escribe en las ramas El lindo regalito que me ha hecho yo Le dejaré la guitarra El cascabel de una zamba Y el amor de padre a hijo Tatuado en una vidala Con solo tener ocho años Mi hijito la tiene clara Él sueña con guardabote Y un caballito con ala Le iré dejando a mi niño Mucho antes que yo me vaya Alguna que otra experiencia Para que escribe en las ramas El lindo regalito que me ha hecho yo Le dejaré la guitarra Amigas, amigos Como siempre es un gusto encontrarnos En este tercer año de Campaneando Gracias Cristian Gracias Dayana Y gracias a todos ustedes Gracias a la gente de Canal 4 de Castelli Gracias a los amigos de Canal 6 de Pila Y BCD Canal 7 de Dolores Gracias al director del museo Al señor Baraglia Que nos permite grabar en este lugar Donde hay tanta, tanta historia Dentro de 7 días Nos volvemos a reencontrar En este mismo horario Y por este mismo canal Y recuerden Que estamos en canal de Youtube MS Videos Estamos en las redes sociales Y seguimos haciendo las invitaciones A los distintos festivales que se vienen Gracias a quienes nos convocan Gracias a quienes confían en nosotros Y nos estamos encontrando Dentro de 7 días Como les decía recién Aquí en Campaneando Y con todos ustedes Muchas gracias ¡Shh! Prenda la tele Suba el volumen Y campereando Al fin llegó Hice el programa De Martín Suárez Cosas camperas Y canción Cosas de campo Y cineteada Un balonco Para bailar Si hace falta La paisanada Siempre una mano Le va a pillar Prenda la tele De Martín Suárez Y campereando Al fin llegó Qué buen programa Cosas de campo Va defendiendo A la región Qué buen programa Cosas de campo Va defendiendo La tradición De Martín Suárez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!